Premios Marocca, conformado por Javier Granable, Katia Vásquez, y Rosa Raffo, invita el sábado 17 de noviembre, Gran Noche de Talento, buscando una estrella. Si tienes talento para cantar en una tarima frente a cientos de personas, entonces, ¿qué esperas? Solo tienes que inscribirte, cantar y ganar. Primer premio, mil dólares, cash. Segundo premio, quinientos dólares. Tercer premio, trescientos dólares. Días de casting, viernes doce de octubre, y viernes diecinueve de octubre. Invitamos cordialmente a todo el público para apoyar al mejor cantante de la noche en el Shushen Park, treinta y uno sesenta y siete, Kennedy Boulevard, Norbergen, New Jersey, cero siete cero cuarenta y siete. Amplio parqueo gratis. Información y reservaciones a los números veinte ciento noventa y dos seis cincuenta diecinueve y al veinte dieciséis setenta y nueve noventa cero dos. Habrán rifas y premios sorpresas durante toda la noche. Comida a buen precio. Ocho dólares cada plato.